Gracias, gracias, amigos de estudios de acá en el sector de Isletas. Acá hay una toma por parte de grupos campesinos. Estamos en vivo. A ver si me pide, caballero, para me pide solo rápidamente porque queremos conocer la situación de ustedes acá y a qué se debe la toma, señor. Bueno, mire que la toma se debe que el año 1990 estándar nos despojó, ¿verdad? A punta de fusil, usted sabe, a punta de fusil hicieron firmar a los dirigentes una dolosa venta, supuestamente una dolosa, el cual no fue una venta, sino que fue un asalto, fue un despojo el cual nosotros somos los verdaderos legítimos. Aquí tenemos el título de propiedad inscrito en el registro en la propiedad de Trujillo, cuando se hace Córdoba ¿Si usted va ahorita? Si ahorita va a la municipalidad y mira, ahí los bienes inmuebles aquí están a nombre todavía de la empresa de activa campesina de Isleta, ¿verdad? Entonces recuerde que nos despojó en el 90 y cuando se vino el huracán Mish nos despojó todavía de los remanentes de tierra que estaban, ¿verdad? al cual nosotros los dedicamos para sembrar frijoles, maíz, yuca, plátano, etcétera, ¿verdad? Y destruyó los barracones que eran propiedades de nosotros, de la empresa de activa campesina, le metió Guldusa con un destacamento militar que tenían en Isleta. Entonces como estándar está acostumbrada en aquel entonces a quitar y poner gobierno usted sabe, ¿verdad? Entonces así deshacía pues, pero ahora las cosas han cambiado, ¿verdad? Esperamos que una respuesta positiva de parte del gobierno que venga a ponerle mano a este asunto ya porque ya lo que necesitamos es justicia ¡Justicia! ¿Por cuánto tiempo van a estar ustedes acá? Aquí, aquí ya venimos a vivir definitivamente Me decía que hubo un incidente y también una persona herida, estamos a través de hoy mismo. No, mire, ve, la policía hizo más de 600 disparos, yo pensé que eran balas salvas, pero eran balas vivas porque tenemos muchachos gravemente, creo que está en Tocoba, ¿verdad? Allá está el muchacho, ¿verdad? El muchacho Ahora, aquí hay jóvenes hay adultos, hay niños, mujeres y todo Usted haga una toma, mira, hay niños, niños tiernos de todas las edades, ¿verdad? Que hay personas, ¿verdad? Porque nosotros somos pacíficos Quienes son los violentos porque pensamos que está pagado por el estándar son los policías que han venido violentos Exageradamente violentos No, pero ahora a las 2 de la mañana hicieron más de 600 disparos, imagínense Más de 600 disparos, ahí tenemos los casquillos, por ahí los anda un compañero Tenemos un compañero herido ¿Ahora qué esperan ustedes finalmente? No, es que aquí necesitamos que desalusiones, que venga el gobierno de la comisión tripartita Que cuando se llamara Castro el 5 de junio creo que fue que hizo una comisión agraria Gobierno, empresa y campesino ¿Verdad? Queremos sentarnos a la mesa para que miremos los documentos a ver quién es el verdadero dueño ¿Cuántas hectáreas están tomadas? Ahorita tenemos como 450 hectáreas tomadas ¿Y pero la emisión es recuperar a todas? Recuperar a todas porque somos los legítimos propietarios Muchísimas gracias, señor Bueno, es lo que tengo acá, acá en Isletas particularmente en Zonaguera en las fincas de Zonaguera y de Zabá pero estoy en el punto conocido como la cadena aquí en el municipio de Zabá con esta toma de estas fincas vananderas Vuelvo con ustedes a los estudios Gracias